hola buenas tardes a todos saludarlos bienvenidos bienvenidos a este en vivo y hoy vamos a hablar de los duetos que se ven confirmado con tierra cali con Humberto Plancarte yo desde ahorita ya me deslindo como se diga de eso yo me salgo de eso yo no quiero más duetos con ellos no voy a grabar con ellos por esta razón voy a empezar a platicar aquí todo no me está gustando todo lo que ellos están hablando ellos nomás están jugando ellos nomás están jugando ellos nomás quieren promoción ellos nomás quieren estar ahí hablando y peleando ellos nomás quieren más seguidores más fama con todo respeto ustedes saben ellos empiezan a estar ahí hablando y todo y no mejor yo lo que yo lo que quería es paz tranquilidad y pues ya no estar ahí yo en boca de Humberto Plancarte porque en cada en cada evento que él hace en cada en cada juego en cada vídeo que él sube en cada presentación que él está siempre está mencionando que José Torres que José Torres y está patado tirando me dije pues bueno yo lo que veo que Humberto Plancarte quiere es quiere es hacer dueto con José Torres y quiere que yo trabaje con él y que saque canciones con él con su compañía con su empresa para que él gane y yo quedar acá como como un principiante pero no yo miré que él dice que él quiere sacar las canciones en su empresa de él en su compañía cuando pues yo también tengo mi empresa yo también tengo mi compañía yo no yo para qué ocupo estar sacando canciones con otra empresa con otra compañía para que me quiten todas las regalías y no me dan ni un centavo ni un peso no yo por eso me salí de donde de donde estaba yo por eso me salí de todas las las compañías que es que donde he estado no he estado con ningún promotor con ninguna empresa porque no me gusta que me quiten lo que es mío porque si yo compongo una canción cómo me van a quitar las regalías poquitas que yo voy a ganar la pizza con todo respeto la cumbia la pizza me dio más de 15 mil dólares no más de las regalías yo si hubiera estado con una empresa me hubieran dado como unos como unos dos mil dólares o tres mil dólares estoy seguro la bicicleta me dio más de más de 25 mil dólares de puras regalías yo no voy a entrar con una empresa o no voy a sacar una canción con tierra cali que él tiene su empresa y todo para que me den lo que ellos quieren no señores no y estoy tranquilo no estoy peleando ni nada simplemente que cada quien cuidamos nuestro trabajo miren andamos aquí arreglando ya la cancha aquí dejando bien bonito porque se viene el torneo allí de los de los artistas para que lo miren por tiktok lo voy a transmitir en mi canal en tiktok viene brazo palencia omar ruiz este adriel favela originales de san juan alegres de la sierra ya confirmaron ahora los que cantaban de suerte tenido hasta el día de suerte tenido y la de así como hoy viene quién más originales de san juan y vamos a cantar aquí vamos a hacer este una fiesta pero privada pues no puedo hacer la pública y por eso no los invito porque pues no se puede no se puede la policía nos dijo que que no se puede y les ofrezco una disculpa y les mando un fuerte abrazo a todos espero que disfruten de este convivio con los artistas y de este de estos partidos de fútbol que se van a jugar martes miércoles y jueves de esta semana que viene y pues espero que disfruten y que miren los partidos y pues se los quemen por ahí en tiktok en mi página ok voy a ver si los puedo transmitir aquí en facebook también todavía no sé voy a ver voy a ver si los puedo transmitir también en facebook a veces no se puede porque dicen groserías ellos aquí enojados y todo y no no se permiten aquí tantas palabras así pero bueno vamos a lo que vamos entonces humberto plancarte de tierra cali yo no debería mencionarlo señores yo no porque yo en las redes a mí me ha ido bien gracias a dios y yo no ocupo estar peleando con esas gentes ni ocupo estarlos mencionando pero bueno ya yo hasta ahorita yo me deslindo de los vetos que estaban con tierra cali yo le quiero decir a humberto plancarte que tiene mis respetos tierra cali y todos ellos yo no yo no estoy para pelear con nadie al contrario pienso ayudar a muchos grupos y grabarles sus canciones yo de ellos y este y darlos a conocer y que se vayan yo no yo no les voy a quitar dinero como lo hacen todas las empresas y todas las compañías yo no estoy para eso yo estoy para apoyarlos me habla mario rosas un acordeonero de los ángeles y me dice jose dice ahora que fui contigo a hacer los videitos en tu casa me sentí como si tú fueras johnny canales el de texas porque en tu programa dice me conoció mucha gente voy al pollo loco voy al pollo feliz cuando para allá en la tienda en la walmart y me conocen y me dicen jose me dicen mario usted es el que salió en el vídeo de jose torres dice y eso me hace sentirme feliz y te lo agradezco porque ni ni don pepe garza ni otras ni otros artistas me han ayudado tanto como tú lo has hecho y le dije gracias lo voy a seguir haciendo cada que vengas conmigo aquí vamos a sacar vídeos y te voy a dar a conocer y te voy a dar mis respetos y le voy a decir a la gente que eres el mejor acordeonero que yo conozco el mejor acordeonero que hay en todo el mundo casi y te voy a dar mis puntos y buenos puntos y pues buenas palabras porque te lo mereces entonces este viene mario rosas también a entrarle a aquel torneo va a estar muy bueno para que lo disfruten bueno vamos a lo que vamos entonces humberto plancarte hace muchos vídeos allí con unos muchachos ahí de guatemala y ellos se la pasan ahí mencionando que jose torres esto que jose torres y todos quieren hablar de jose torres y yo iba a sacar dueto con tierra calé yo iba a sacar y le dije que dos canciones porque porque una canción quería que estuviera en mi editora que es torres music que por cierto ahí está la página y vamos avanzando súper mucho entonces ya casi somos 33 mil seguidores entonces yo le dije que sacáramos dos canciones una para ellos de sus composiciones de humberto de ellos de tierra calé y otra y esa composición de ellos iba a estar en su editora de ellos para que no hubiera problema ellos iban a ganar con esa todo para ellos a mí no me no me iban a dar ni un centavo ni el 20 ni el 10 ni el 30 ni nada y yo iba a componer una también con tierra calé pero para mi empresa que torres music para mí entonces ese era el trato que pues yo quería que hiciéramos pero resulta que él quiere que saquemos las dos canciones con su editora y que sean canciones compuestas por él cuando todos quieren ganar todos queremos ganar pero se tiene que hacer parejo los puntos ustedes se han dado cuenta por qué no ha sacado todos los duetos que yo he tenido con artistas quieren que les diga la verdad no he sacado los duetos que se han dicho porque en realidad van a sacar muchos tiktok de esto que voy a decir porque en realidad los duetos que se han grabado con varios artistas las editoras están allí platicando que qué porcentaje me vas a dar que qué porcentaje me voy a llevar que qué porcentaje esto y ahí están entre pláticas ahí y con todo respeto pero todos quieren pues el dinero todos quieren el dinero tristemente no no hay un dueto que se diga vamos a sacar un dueto no hay pedo grábalo y yo lo voy a decir ahorita y lo voy a decir claritamente fíjense lo que les voy a decir van a sacar muchos tiktok y lo digo claritamente antes de que me malinterpreten antes de que me cambien mis palabras de mi boca antes de que inventen y corten y peguen lo voy a aclarar no voy a mencionar ninguna palabra mala de grupo firme porque son mis amigos es wincas y todos ellos y isael gutiérrez y el compa iván asistente de isael y su hermano y todo music de ip al contrario les mando un abrazo y felicitaciones a isael que yo le dije que siempre le voy a dar buenas palabras y todo porque se lo merece porque también me ha echado la mano ayudándome mucho lo que yo quiero decir que cuando sacamos alfombra roja ay es que no quiero decir el vídeo tiene como 6 7 millones en su canal de ellos yo no les he pedido nada nada ni un centavo y no se los voy a pedir y desde ahorita lo digo yo no estoy reclamándoles nada ok aquí está el vídeo clarito el vídeo aquí va a quedar guardado en mi teléfono lo voy a guardar ahorita y también va a quedar en los vídeos yo no les he pedido ni un solo peso para que ustedes estén de testigos ese dueto que sacamos fue un dueto que lo sacamos rápido yo no anduve peleando las regalías ni anduve peleando nada de youtube porque ese vídeo a grupo firme en youtube mínimo le dio de 15 mil a 20 mil dólares así se me entienden yo no estoy pidiendo nada yo le digo a isael mis respetos isael si usted no me dio nada lo que sea usted me ha dado más con sus consejos que usted me ha dado a usted me ha ayudado mucho y así que no se preocupe o sea no me den ni un pesito al contrario es para ustedes al contrario gracias por ayudar yo jamás voy a estar allí para decirle una mala palabra a usted ni a ni a edwin cas que edwin cas se ha portado bien chido conmigo víctor el que toca el bajo también con grupo firme también se ha portado bien conmigo abran luna también segunda voz de grupo firme es mi amigo también los considero amigos y se han portado chido conmigo así que yo no tengo nada que decir yo de mi parte al contrario gracias por colaborar conmigo en el dueto que hicimos y tienen mis respetos esas son las palabras más chidas que yo puedo decir yo no quiero que me anden sacando tiktoks y que digan que jose torres dijo no aquí al contrario tienen todas mis buenas palabras para grupo firme y siempre lo voy a hacer ok volviendo atrás yo tenía mucho que no transmitía en vivo porque la verdad me ocupo bastante señores mira miren miren cómo está ahorita kira miren miren aquí están los sprints y aquí está aquí están mira todo lo que da ir a ir a aquí está todo limpiándose mira aquí tengo aquí está todo arreglándose ya mandamos traer todo ya andamos limpiando todo ya encargué las carpas ya encargué los baños aquí va a ser un torneo de fútbol algo bueno algo bonito algo sano algo limpio de todos los artistas que vienen adriel favela original de san juan omar ruiz alegres de la sierra horacio palencia originales de san juan máximo grado jesús ojeda vienen muchos obvio jose torres ahí va a estar y y pues bueno va a estar bien chido para que lo disfruten en mi página de tiktok y si se puede también vamos a tratar de transmitirlo aquí en en facebook bueno volviendo atrás yo no quiero ningún problema con humberto humberto usted es un señor que con todo respeto está más grande que yo y ya haga videos en su página ya con su nombre de usted con su esposa con sus hijos con los muchachos ahí de guatemala ya déjese de estar mencionando tanto a jose torres oiga o sea o si me va a mencionar pues diga algo bueno oiga diga algo bueno así como yo lo digo diga algo bueno ya déjese de andar ahí peleando ya póngase las pilas oiga ya que que se gana con estar tirándome tanto que se gana con estar peleando contra mí que va a ganar usted quiere fama pues ya 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 le entró a eso de hacer videos ahí agarrándose de mí es la verdad entonces para todo tienen que mencionar a jose torres haga sus eventos a usted le va bien usted mete gente usted tiene trayectoria échele gana no ocupa andarme mencionando a mí yo a usted nunca lo he mencionado nunca le faltaba respeto para nada yo he hecho lo mío solo sin ninguna empresa sin ningún nadie me ha puesto un dinerito nadie me ha ayudado para nada yo he conseguido hasta el mínimo un dólar dos dólares para cabalar para grabar mis discos yo he batallado tanto yo solito he hecho lo que he hecho y por eso mucho les da coraje conmigo porque lo poquito que yo tengo y lo que yo he hecho lo he hecho solito sin que nadie me ayude y por eso no tengo tantas tocadas porque no quiero dejarme quitarme ese dinero de nadie prefiero estar aquí en mi casa ahorita aquí transmitiendo estos videitos o haciendo mi contenido y ganarme mi saldito que me gano cada mes y así vivo bien feliz saco para todos mis gastos y vivo bien tranquilo y pues más aparte de mis regalías y dos tres cositas ahí de tiktok de youtube de facebook de por ahí le echo ganas entonces yo agarro tocadas cuando yo quiero me siento me siento feliz de estar aquí en mi casa respirando este aire bonito aquí en este campo tan bonito me siento tranquilo lleno de paz sin andar allá batallando aquí que tenemos que volar ahora para allá y que el avión nos dejó y que las maletas y que ahora tenemos que tocar aquí viernes y bien desvelados a acabar a las 5 o 6 de la mañana y dormimos a las 7 8 levantarnos a las 11 que a las 11 nos sacan del hotel y tener que ir a tocar para otro lado y manejar 5 o 6 horas ahora para norte y carolina luego pasó carolina todo cansado todo desvelado sin comer bien todo ronco de las mismas desveladas todo ronco de que no comiste bien no 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 y se batalla bien mucho y que luego que el promotor aquel no te quiso pagar y que te faltó dinero y que según no va a haber gente y que según no te van a pagar y que esto y que el otro pues entonces para qué contratan grupos para qué hacen bailes si no quieren perder entonces yo por eso mejor me quedo aquí en casita tengo muchos promotores que son amigos míos como el señor palominos el que trae a ramón allá le mando saludos él me habló hace poquito para agendar unas fechas a lo mejor muchos le van a hablar y le van a decir no contratas a josé torres y no lo lleves porque te va a meter en problemas yo no meto en problemas a ninguna persona que sea leal y que sea derecha conmigo nunca al contrario les doy mis puntos buenos y los felicito por por ser buenos promotores entonces el señor palominos me habló para agendar unas fechas el que trae ramón el que traía ramón allá la que ahorita ya no trabaja con él trae a banda maguey a banda machos que por cierto banda machos quiere venir a visitarme para acá para la casa son bienvenidos los invito me dijeron que cuando vengan a tocar aquí van a venir a pasarme a saludar y son bienvenidos aquí tienen su casa aquí los atiendo con una comida bien a gusto unas chelitas todas y grabamos los tres videitos para que sigan escuchando su música que ya todos la conocen que son bien famosos más famosos que yo buenas palabras para ellos porque se lo merecen tienen trayectoria y tienen mis respetos también me habló osorio osorio promotion por allá de de texas que también es es amigo mío también me habló que querían unas fechas por allá y yo le dije que estoy listo para trabajar entonces hay muchos promotores también me habló otro que se llama jose jose mesa creo no me acuerdo jose no sé qué de allá promotor de ayrajo que también quiere que vayamos para allá hay muchos promotores yo puedo hablar a muchos lugares e ir a tocar donde sea pero a la cosa es que me quieren dar el 80 20 y a mí no me gusta que me quiten el 20 a mí me gusta que me den el 100% porque yo voy a ganar de mis entradas y ellos van a ganar de la bebida así es como se hace o si pues mejor me voy pagado que me den lo que yo cobro y así ya me voy derechito y sin problemas pero a veces hay problemas que cuando yo voy por entrada por puerta no me dejan cobrar el dinero a mí ese es un problema que siempre tenemos con muchos de los clubs que no me dejan cobrar con mi equipo no dejan que nosotros agarremos ese dinerito y ellos se ponen a agarrarlo que porque ellos trabajan así que porque ellos están así que no sé qué y ahí es donde nos sacan un dinerito ahí de la bolsa y se lo se lo echan a la bolsa ellos y por eso no me gusta trabajar así yo prefiero andar aquí tranquilito como dijo ulises chairees que este mundo pues era que era falso así dijo él que él mejor prefiere cantarle a jesucristo y así no me van a creer no me van a creer no me van a creer pero muchos ya van a pensar ya casi yo quisiera también hacer lo mismo yo quisiera cantarle al universo a dios a jesucristo hacer algo algo bonito y y ya quitarme de andar peleando ya con los promotores quitarme de andar allá que a ver si te apoya la gente que cuando pegas una canción pues te van a apoyar muchos y cuando no pegas ni una nadie se acuerda de ti o sea es bien complicado es bien difícil es bien difícil este mundo porque solamente cuando pegas tres cuatro canciones andan muchos detrás de ti apoyándote y y y diciéndote que 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 cantas bien y que y que qué chido pero cuando no pegas canciones ya o cuando ya bajas un poquito cuando ya otros artistas están pegando más que tú algo se olvidan de ti pero lo que me gusta a mí es que hay muchos fans fieles que son fieles de hueso colorado que son fieles de corazón que siempre están contigo en las buenas en las malas cuando subes cuando bajas cuando vuelves a subir cuando vuelves a bajar y cuando estás en el medio y siempre están contigo porque esta esta carrera musical es así se sube se baja se sube se baja un ratito estás abajo un ratito estás arriba yo me acuerdo que daréis de la sierra le mando saludos al al parentón él pegó la de hasta el día de hoy yo te amé no lo niego fue por tu culpa se llama algo así o hasta el día de hoy él la pegó en aquellos entonces y bajó muchísimo y luego sacó corridos ahorita con javi con varios artistas y se levantó un poquito pero otra vez ahí va para bajito así y luego así es un ratito se sube se baja se sube se baja yo saqué zapatos de gucci y tenía y pegó bastante entonces yo tenía que aprovechar hacer duetos con un montón de artistas grupo frontera meterme con una empresa con el latín con cómo se llama latín music o no me acuerdo con varias empresas así y llevarles mi música para que ellos las distribuyan en todas las plataformas digitales y ponerlas a fuerzas a que me escuchen porque así es como le hacen todas las empresas ellos saben cómo son amigos de los de pandora son amigos de los de yuto son amigos de los de por of i son amigos de todos y ellos hacen sus trucos ahí ellos hacen sus cosas allí bajo la manga que ustedes no la saben pero yo sí la hace y entonces ellos es como le hacen y ya ponen tu música y a fuerza porque llegan a un acuerdo así y ya es cuando te tienen millones de oyentes que según y que te pusieron en la portada de for of i que te pusieron en la plataforma de apple music que saliste la plataforma más chida es porque ellos tienen el conecte y es porque ellos hablaron personalmente con ellos y ellos llegaron a un acuerdo y tú les vas a dar a cambio y ellos te van a promover y ellos te van a subir a como da el hogar así es como se hace esa cosa entonces de dónde me están saliendo tantas cosas tan chidas porque ando tan enfocado porque traigo tanta mi cabeza no quiere parar y la quiero parar y no y no para no paro de hablar porque mi cabeza me está dando muchas ideas eso está bueno para un tiktok entonces pues yo tristemente yo no he no he llevado mi música con ninguna empresa con sony music con latin music con nadie con garmens music con nadie yo he estado solo y pues no me ha interesado mucho llegar a un nivel altísimo ni meterle millones porque en realidad con todo respeto y humildemente si tengo para meterle dos tres millones a mi música y llevarla a lo más lejos que pueda pero no quiero porque me dedico a hacer vídeos y esto me va me da bien también y me siento feliz de estar aquí tranquilamente en mi casa grabando sin andar peleando sin andar por allá lejos aquí estoy en mi casa respirando miro películas a gusto hago paris cuando yo quiera lo hago lo que mi cuerpo me pide y me siento a gusto a mi manera de a mi forma de vivir y vivo y respiro bien a gusto como lo que yo quiero tomo lo que yo quiero ahorita tengo mi mis hieleras llenas de hielo con aguas bien heladas ya llevo como cuatro ahorita porque está sin un calorón estoy tomando bastante agua refresco no me gusta tomar pues hay un tequilita al ratito me lo voy a echar porque viene una amiga que canta viene con sus amigas y así es como le hacemos ahorita mando tres del grupo nos visitamos un ratito sin faltarle respeto a nadie sano y limpio como el día de anoche un amigo invitó a sus amigas nos metimos a la alberca estuvimos aquí ni un problema todo limpio nos dormimos a las cuatro de la mañana y es lo que hacemos pero no le faltamos el respeto a nadie ni andamos ahí de garañones ni haciendo nada malo por eso estamos aquí donde estamos y por eso nos va bien cada quien hace sus cosas a su manera y se respeta ay ya me está dando un calorón ya me quiero quitar la camisa entonces señores ahí los que conocen a tierra cali y a humberto placarte si ya ustedes grabaron un tiktok un tiktok aquí de lo que estoy haciendo yo me des me deslumbro me deslizó me deslindo como se diga me hago a un lado yo no voy a hacer duetos ya con tierra cali porque él dice que él quiere sacarlos con su empresa que él quiere sacar las canciones de sus composiciones de él no yo quería que fuera parejo que él compuniera una que él sacara una con su editora y que yo compuniera una y que yo sacara una de mi editora para que así fuera parejo mitad para él y mitad para mí la de él para él y lo mío para mí entonces así no habría ningún problema no anduviéramos peleando ni nada entonces yo así mejor prefiero estar yo pienso que el dueto si va a funcionar porque la gente lo quisiera escuchar y pues iban a esperar a ver qué van a sacar qué van a sacar por todo ese pleito y todo ese rollo pero no mejor así tranquilo no le hace que no pegue no le hace que esté aquí tranquilo yo panterita bonita mi pantera chiquita yo prefiero sacar este más música conmigo y hay poco a poco lento a paso lento despacito como quiera que sea pero como les digo feliz tranquilo no llevo tanta prisa que al cabo pues este mundo hay muchas maneras de sacar dinero hay muchas maneras de sobrevivir no nada más de la música yo puedo hasta juntar botes ahorita aquí tengo como 10 costales para juntar botes y de ahí saco para comer y pues no no pasa nada como ven ustedes que cuentan de nuevo ya con lo que de usted ha dado y te dará sigue haciendo vídeos tranquilo en tu casa y con eso vives a gusto sin tener sin tener sí gracias oiga y se cambió esto ánimo compita a la gente siempre va a hablar cuídate muchos saludos dale para adelante joel vásquez muchísimas gracias saludos compadres de gistón texas santos ábalos gracias saludos desde tierra paisaje pana jachel soloa guatemala saludos juan conju a toda la gente guatemala un fuerte abrazo muchos comentarios bien bonitos saludos de gistón texas siempre para adelante en bróder ali ali alidio pérez que buena onda en muchos comentarios a martina también saluditos que siempre me está apoyando a todos ustedes que siempre dejan sus comentarios a elisa montaño que siempre está apoyando macizo con un montón de estrellitas un montón de corazones chula tienes mi respeto porque eres una persona muy buena también a trini gonzález te queremos mucho jose torres el real tomando gracias te deseo muchas felicidades en tu página también quiero mandarles saludos a lelio galde que no hay ningún día que no me manden un mensaje siempre está apoyándome saludándome dándome buenos consejos y ayudándome en todo lo que pasa así que estoy agradecido al mil por ciento por ella no sé qué traigo ahora señores que me levanté hablando como si fuera una computadora no que traigo que traigo yo que estoy hablando como si fuera una 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 computadora y y este a ver y estoy hablando muy muy bonito muy 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 enfocado muy muy tranquilo sin ningún coraje encima sin ningún problema no sé qué traigo señores no sé qué traigo cómo ven las cosas usted puro para adelante bendiciones trini gonzález igualmente saludos a aberta castellano a ver es bien 502 saludos mi rey salud también para usted oigan que hay compas saludos desde tres y california vamos a echar reta de fútbol miguel juárez claro claro fíjense que ando bien contento porque todo mundo quiere jugar retas de fútbol con jose torres ando contento aquí te miren cómo están pues las canchitas y siempre las tenemos aquí regando mire mire aquí está el sprint ahí se ve ahí está el sprint acá está el otro y hasta el otro y se está regando bien bonito se está regando bien bonito ya tenemos todo todo listo compré más balones ahorita me van a empezar a hacer las bancas mandé aquí me van a poner tres banquitas aquí me van a poner banquita lo que es aquí todo eso todo esto aquí arriba del piso me van a poner banquitas y pues aquí ya está esta banquita también ahí hasta otra mandé trae mandé trae lonas mandé trae baños pariente cae le ven mandé trae lonas baños voy a mandar a hacer carnitas comida no sé qué voy a mandar hacer para todos los artistas que van a venir ellos van a traer porra para que les echen porra no puedo dejar pasar a cualquier gente que venga aquí a mi casa porque voy a tener respetos de mi parte para la policía para todos ellos que que no quieren que se meta cualquier gente que no quieren que sea público pues les ofrezco también una disculpa a mis fans que no los puedo invitar porque si te invito a ti que estás viéndome pues tú le vas a decir al otro al otro al otro y se van a invitar y se va a llenar aquí por obvio no por mí y por todos los artistas que van a venir no digan ninguna maldición en ninguna grosería pero nomás aquí para saludar a la gente que andas que andas cambiando duro aquí trabajando todavía macizo chido chido ahora pues nomás aquí saludarte aquí anda trabajando el muchacho limpiamente anda echándole ganas es bien trabajador este quería ir por su bicicleta ahora pero pues me ocupe me ocupe vino el de la alberca vino un señor que me trajo un güiro pues ya me puso ahorita aquí transmitir en vivo y este pero ya el que otro que trabaja para mí aquí le dio un raíte ayer lo llevó en la troca mía y ya lo llevó hasta allá sin que manejara en su bicicleta yo creo que ya mañana pasaban una chancita de estas no quiero decir mañana porque luego no cumplo luego no me alcanza el tiempo este le voy a comprar su bicicleta pero mientras mientras no traiga bicicleta ahorita pues le damos un raíte o le pago el uber yo para que lo lleve así es como tiene que hacer las cosas señores y juan cuando empieza su grupo dice sandy rodríguez juan está preparando se está ensayando ahí con la guitarra canciones ya lo ya se puso a ensayar él él pues ya le va a echar ganas también como solista ya le dije yo tienes que aventarte tienes que aventarte solista tienes que echarle ganas porque pues aquí conmigo toca el güiro y yo lo aliviando porque es mi hermano no digo que que no hace nada tampoco no quiero así bajarlo tan tan bajo pero él puede más más que tocar el güiro o sea él tiene que cantar ponerse sus trajecitos bonitos que diga juan torres y pues que mi mismo grupo otro grupo lo acompañe y el que se aviente sus rolas que él trae porque ahí tocando el güiro conmigo no más pues se gana un dinerito no más me entienden ahí no más para pasarla pero ya si se avienta de solista va a ganar más y es lo que tiene que hacerle pero no sé por qué no piensa en su cabeza o no sé por qué no le quiere echar tantas ganas o sea no ocupo que yo no ocupa que yo le diga ay carnal aviéntate de solista y y ven para que ganes más y mantengas a tu familia a tu esposa a tu niño y y así no él él tiene que decirme sabes que jose carnal échame la mano yo me quiero aventar de solista yo estoy puesto pero no me dice entonces tiene que aventarse de solista como de lugar tiene que aventarse ya pronto tengo que ir a grabarle un disco un disco unas canciones y empezar a sacar las canciones y subirlas a todas las plataformas pero la gente va a decir no que tú te vas a quedar con el dinero y todo entonces quién le va a ayudar a subir las canciones y él no sabe quién le va a ayudar a subir a las plataformas yo las voy a subir a mi cuenta obvio obvio tengo que agarrar un pesito de allí yo soy el que le voy a pagar para reproducirlas y todo también si me pongo a ayudarle a hacer todo también por andarle ayudando a él voy a descuidar lo mío entonces mejor voy a pagarle a alguien que alguien le ayude y pues de allí mismo es dinerito que se va a agarrar pues de ahí que se le pague como quiera que sea tenemos que salir adelante y buscar maneras es mi hermano ni modo que yo le vaya a quitar lo que él gane jamás al contrario yo ahí tocando el güiro nomás conmigo ahí tocando el güiro nada más ahí conmigo arriba yo le doy 350 por tocada más aparte aquí cuando estamos en la casa él me ayuda a hacer dos tres mandaditos y también pues ahí le doy otro dinerito este pero como quiera pues aquí andamos siempre echándole ganas saludando a la gente que bueno que sea que te vaya muy bien con tu equipo de fútbol suerte que gane gracias a de la montiel se me olvidaba también saludarte a ti que siempre estás ahí apoyándome también dándome consejos tienes mi número personal ya sabes que te contesto cuando cuando se puede a ti a a lely a martina a muchas de ustedes que son mis fans número uno de hueso colorado que son contaditas ustedes que las quiero mucho que siempre están allí al pendiente y estoy feliz estoy feliz por tenerlas aquí en mi página y estoy feliz por tenerlas conmigo que siempre me están apoyando se siente bien chido porque pues ustedes me ayudan me dan consejos o sé cómo pero a veces también la riegan a veces también la riegan porque me mandan ustedes vídeos que que Humberto Placarte está hablando de ti y que aquel está diciendo esto mal de ti eso también a veces me afecta no me manden tantas cosas así para yo no preocuparme por eso y para yo no hacer caso en eso porque por eso puede hacer que ustedes me manden algo y que yo me enoje y que yo les conteste mal o que yo salga con una cosa allí diciendo y no me conviene mejor déjenme tranquilito en esas en ese aspecto en esas cosas mejor denme un consejito bueno algo que hacer ayúdenme a tratar de ser mejor persona a tratar de evolucionar no sé de evolucionar en muchos aspectos que sean buenos que me convengan y así sale uno más adelante nos va mejor que en lugar de andar me mandando algunos vídeos malos ahí que yo tenga que reaccionar enojarme o pelear mejor esos no me los manden esos olviden los déjenlos en los olviden yo les aconsejo a todos ustedes que me apoyan a toda la gente que está conmigo siempre que en lugar de que ustedes miren esos vídeos donde hablan de mí todos esos que pelean y que se la pasan tirándome por favor bloqueen los mejor bloqueen los para que así ellos ya no agarren puntos ni agarren tanto dinero hablando mal de mí si hablaran bien pues estaría bien tienen derecho y que les vaya bien pero pero si están haciendo una maldad y algo malo pues mejor ustedes bloqueen los bloqueen los y así ellos ya no les van a aparecer en su página ustedes tampoco ya no van a hacer tantos corajes su cuerpo va a reaccionar más bien van a tener una sonrisa más en su cara sin andarse enojando ok eso es una recomendación de mi parte cómo ven ustedes jose ahora ya ahora no ha ido al casino para nosotros sus fans distraernos vicente guzmán fíjese que no ya no quiero ir es que también el casino me quita mucho mucho tiempo me desenfoco de mis cosas que estoy haciendo la verdad graba vídeos de canciones para ahora el 15 de septiembre juan sepúlveda así estaría chido en saludos de coahuila jose dios te cuide siempre leticia hernández gracias saludos desde veracruz méxico gracias también a freddy 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 skip house algo así ramírez jesús saludos también a todos todos los que están aquí comentando bendiciones compa jose saludos desde mexicali compa bernardino alfonso gracias te mando saludos desde centro joyero de los ángeles muchas gracias doris ríos saludos para ti maría rodríguez también hilaria anselmo saluditos y bendiciones y a mí cuando me va a saludar jose dice maricela romántica saluditos y un abrazo para ti ya me voy ya me despido como dice la canción voy para acá a seguir haciendo cositas aquí en el rancho tenemos montones de cosas que hacer todos estos días no puedo acostarme no puedo ir a ver tele no puedo ir a ver película anoche me dormí a las 4 de la mañana porque ando desde el lado porque pues agarrar un poquito de tiempo para ver una serie una película porque ando bien ocupado dios los bendiga los quiero mucho cuídense mucho nos vemos en otro vídeo más rápido los quiero